Sí, de acá. Yacheslav Grinko para Combine Nicolace, 15 del 10 del 2004 a las 10.12. Daga de cristal. Presidente Nicolace, puede tener la certeza de que nuestra daga de cristal será añicos si se ataca deliberadamente. Nuestro ejército fragmentado en unidades más pequeñas se diseminará más y más. Mis contactos han reconocido y conseguido áreas de operación para que nuestro escindido ejército las ocupe. Tenemos vía libre en gran parte del norte de Rusia, oriente y posiblemente incluso los Estados Unidos. Sin embargo, no creo que lleguemos a tanto. Nuestros planes están demasiado bien formulados y nuestros enemigos duermen en sus puestos. Mi única preocupación es su dependencia de más y su tecnología. Me es difícil confiar en un cobarde. Pero usted está en lo cierto y comparto su punto de vista. Bien, vamos a pegar un guardadito de los clásicos. Ok. Escucho que algo se mueve acá. Una puerta o algo así. Vale, este compu no lo usamos. Vale, no hay nada. Cuerpo. Cuerpo. Nada más. Ok. ¿A dónde hay que ir ahora? Podríamos probar usando la granada aquí. Si es que entra. No va a ser necesario. ¿Quién eres? Por eso no dan tantas granadas. ¿Cómo me ves si estoy en la oscuridad? No comprendo. No comprendo nada. Vale, esto lo vamos a dejar aquí. Vale, no voy a usar el botiquín. Porque vamos bien de vida igual. Memoria. Dos memorias. Vale. Combine Nicolette para Philip Mas y Jassislav Grinko. 13 del 10 de 2004. Un cuarto para las 7. Aceleración. Alabo la eficiencia con la que ambos habéis descubierto y solucionado nuestra situación con la CIA. Este incidente es un gran motivo de preocupación. Odio pensar cuál habría sido el resultado si no hubiésemos tenido nuestro pajarito en Langley. Estoy convencido de que sin lugar a dudas debemos llevar a cabo nuestra operación en Aseri. La desaparición de los dos agentes americanos seguramente hará levantar algunas cejas. Hemos de empezar a actuar antes de llamar la atención de nuestros vecinos. Nuestra potencial relación petrolífera con los Estados Unidos les impedirá interferir. Pero solo en el caso de que la balanza esté muy inclinada a nuestro favor. Los dos deberíais iniciar los pasos preliminares para tomar medidas en caso de que los americanos nos descubran. Dejemos que nuestra daga de cristal siga afilada. Nos encontraremos el sábado 16 en mi oficina al amanecer. Pongamos a las 4.30. Más. Lo arreglaré para que un helicóptero te recoja la plataforma. De Philip Mas para Yacheslav Grinco. 12 del 10 del 2004 a la 1 de 19. Asunto pajarito. Grinco. Asqueroso hijo de puta. Tenías razón. Registramos a nuestro pajarito en Langley y encontramos su identificación. Ese tipo es definitivamente un agente de la CIA. Se llama William Robert Blaustein. Y los tiene muy bien puestos. Trabaja de su piso franco por todo Griffin. Digo que hagamos lo mismo lo que hicimos con la polilla. Con polillita. No, con la pollita. No sé leer. Con la pollita. Estoy completamente de acuerdo con los subcutáneos. Antes de que encontremos un juez de instrucción que quiera trabajar con algo más que con una motosierra, tendremos que matar a esos agentes y sacar los chips. Tendríamos que mantenerlos con vida hasta entonces. Philip Mas. Con razón los mataron si los detectaron. Vale, entonces ¿hacia dónde tengo que ir? Es del ordenador de Nicolás. Vale, yo me iba a ir. Yo me iba a ir y es acá. Ya han acabado, gracias a Dios. ¿Qué ocurre exactamente? No te lo vas a creer. Nicolás ha matado a todos los que se ponían en su camino hacia Azerbaiyán. ¿Y nosotros no sabíamos nada? Nadie lo sabía. ¿Qué es lo que quiere? Después podrás ver las noticias. Reúnete con Wilkes para la extracción. Reúnete con Junior Wilkes en el garaje del sódano para la extracción. Vale, supongo que ahora la puerta que estaba trabada tenía la... Claro, si de ahí vienen. Exacto, exacto. De aquí venían los guardias. Entonces ahora podemos salir. Pero no hay que bajar la guardia. Puede que haya gente. Puede que aún haya guardias. Puede que aún haya malosos. Vale, no hay nadie aquí. El despacho de Nicolás está vacío. Nos dirigimos al pasillo trasero. ¿Quién anda ahí? ¡Sal de ahí! Vale, sí, era obvio. Era obvio, vale. Entonces necesitamos... Deshacernos rápido de ellos. Vale, la voy a guardar aquí. El despacho de Nicolás está vacío. Nos dirigimos al pasillo trasero. Te tenemos rodeado. Robas de enemigas. Uy. ¿Cómo me dieron tan rápido? Vale, pero eso es lo mejor. ¿Tiene mochila o algo esto? No. Salió mejor que la anterior. Pero ¿cómo me vieron? Si yo estaba debajo. Bueno. Igual había un poco de luz. Así que... Lo más probable es que haya sido eso. Volve al día. ¿Por qué no se ha atrapado a un alintruso? ¿Tenemos hombres en la escalera trasera? Estamos a punto de acceder a la escalera, señor. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Con calma, eh. ¿Qué demonios has encontrado ahí dentro, tío? Lambert se está volviendo loco ¿Qué dice? Que vamos a entrar en guerra Bueno, se complican las cosas Misión completa, ¿eh? Salió mejor que la primera misión, creo yo De a poquito nos vamos puliendo en lo que es ser un buen espía Ministerio de Defensa de Georgia, Tbilisi, Georgia 17 de octubre de 2004, 0051 horas Los archivos extraídos del ordenador del presidente Nicolás Revelan una campaña de terrorismo contra Azerbaiyán Cubriendo la invasión mediante técnicas de guerra de la información Las células de los comandos georgianos casi han derrotado a su vecino rico en petróleo Esta información ha abierto las puertas de una intervención de la OTAN en el Cáucaso Las fuerzas especiales georgianas han tomado el control de varias poblaciones en todo el territorio de Azerbaiyán Por raro que parezca, Combine Nicolás parece haber podido desplazar miles de tropas a lo largo de la frontera durante semanas Completamente ocultas, a los ojos de las autoridades tanto locales como internacionales Gracias a un avanzado Se desconoce el número de bajas Azerbaiyánas Pero las primeras estimaciones apuntan un elevado La gente que ama la libertad del mundo no puede quedarse de brazos cruzados Ni permitir un acto de tal calibre e inhumanidad En el tercer día de enfrentamientos, tropas americanas de la OTAN Han tomado el control de poblaciones azerbaiyanas ocupadas por las fuerzas especiales georgianas Las tropas de Estados Unidos no encontraron gran resistencia Y sufrieron bajas de poca importancia Se está haciendo cada vez más complicado localizar las células de comandos georgianas Ya que la inteligencia militar sufre de forma reiterada Combine Nicolás se ha esfumado junto a sus mejores asesores militares Los rumores apuntan al temor de Nicolás Al tribunal de crímenes de guerra como la razón En una emisión por la web de dos minutos desde un lugar desconocido El presidente de Georgia, Combine Nicolás Calificó a los americanos y a sus aliados de ejército de espantapájaros Y señaló que son incapaces de defenderse a sí mismos y a su patria Los expertos temen que el origen concreto de las amenazas de Nicolás Podrían conocerse dentro Plataforma petrolífera GFO Aguas Georgianas Mar Caspio, 27 de octubre de 2004 9.38 Recuperar datos de comunicación georgiana Gracias a la intervención de la OTAN y de los Estados Unidos Se ha expulsado a la mayoría de los comandos georgianos de Azerbaiyán Y ya solo quedan unas cuantas células bien ocultas Una de dichas células atrincherada en una plataforma petrolífera del mar Caspio Está intercambiando información con el Palacio Presidencial en Georgia por una red De hecho hasta aquí llegué Cuando las veces que lo jugaba cuando era pequeño Hasta esta misión llegaba y no avancé más Vale guapos, así que de ahí en adelante es cosita que no conozco Fischer, hemos cambiado los objetivos de tu misión Cryptotic dice que los protocolos de codificación de la petrolífera son muy seguros Así que vamos a tener que dejar que uno de los hombres de Nicolás se conecte Antes de que podamos hacer otra cosa ¿Por qué iban a conservar la petrolífera? No es la jugada más inteligente de Nicolás Eso es lo que nos ha llamado la atención Nicolás está sacrificando demasiadas celdas como para conservar esta Lo que haya en esa red debe ser importante Los objetivos de la misión están en tu satélite operacional Vale, infiltrate en la refinería de petróleo Primero, antes de comenzar, un guardadito Vale, entonces tenemos notas Evita a toda costa ser descubierto por el técnico o su escolta Revelar tu presencia supondría fracansar la misión Infíltrate en la refinería de petróleo a través de la tubería principal Siga al técnico mercenario Y datos Nada, ok Aquí, ¿no? Por aquí quiero creer, ¿no? Ah, qué bien Me buggeé, ¿no? Dios Me acabo de buggear ¿En serio? Buah Bueno, cargamos Que no pasa nada Esto es cargar Vale Ah, vale Notas Vale, todo de nuevo Uy, que casi no caigo al lago No puedo creer que me haya buggeado, ¿eh? Bueno Cositas de juegos antiguos Vale, voy a guardar acá por si de caso Por si ocurre una desgracia Eh, mira de nuevo No entiendo nada Está bien Ahora sí Con calma para no caernos Y arriba Vale, aquí no alcanzo Ahora Aquí no hay necesidad de gastar balas Para apagar la luz que está ahí, por ejemplo Porque Vamos a volar el puente inmediatamente Repito Volamos el puente Pues estamos de día Acá Esto era por acá, creo ¡No! Al agua ¿Cómo paso aquí? ¿Por acá? Sí Hay zonas que Están un poco Crípticas Para poder pasar Ah, tirolina Tenemos tirolina acá Vale Malas noticias, Fisher Algo ha alertado a los militares Oh, Dios La petrolífera acaba de escalar puestos en la lista de objetivos de la OTAN Encuentra al técnico y consigue esos datos No tienes mucho tiempo Vale ¿Dónde era? No, la puedo subir Vale, por la tubería de ahí no es porque hay fuego Entonces Eso es muerte Es que ahí hay fuego Entonces Amigo Mira Vale, vale Está Bugetti ahí Vale, ahora sí Acá Hacia Allá Que todo el mundo te eche el pierde Nuestro técnico informático se encuentra de vuelta con la clave de descodificación Necesito que dos hombres lo recojan en el embarcadero para escoltarle hasta el centro de datos Vamos a terminar esto rápidamente Aquí somos un blanco fácil Vale, guardadito rápido Bien Siga el técnico Vale Siguemos acá De día Aquí lo que hay que hacer es Bueno Obviamente seguirlo Pero Guiarse mucho por el indicador de luz Y tratar que no nos vean Claramente Vale Vale, voy a pegar un guardadito De los clásicos Vale Hay que ir corriente Así que hay que tener cuidadito Vale Alerta transmitida por Philip Mas Están llegando aviones de guerra americanos Con calma Despacito y buena letra Le podremos caer encima No No, pero cayó igual Así que Me va de eso Me va de ese Bien, bien, bien Bien Uf Son nuestros amigos De las fuerzas aéreas Las tropas de tierra Llegarán de un momento a otro Te mantendremos informado Vale Hay que seguir siguiéndolo Uy, cuidado Cuidado Vamos a juntar El circuito de petróleo de crudo Fabricante Inesa Eng No, Inesa Eng Bomba para filtrar el petróleo Atención El petróleo de la tubería roja Está sometido a una gran presión Y puede inflamarse Si se perfora Regulador de flujo de petróleo crudo Inesa Eng Regulación de presión Del flujo de petróleo Vale Lo mismo Tubería roja Si se perfora Depósito auxiliar de petróleo Fabricante Weyland Diseñada como depósito adicional Para las plataformas petrolíferas marinas Si Nos están atacando Hemos causado importantes daños En Lo tirotearon ¿Cómo? No, no, no Nos están atacando Hemos causado importantes daños En No, no No nos vamos a agarrar a tiros ahora Al empezar la misión No Son cazos americanos Se dirigen de nuevo hacia aquí Informe al transporte de tropas Vale Equipo médico Genial Aquí yo creo que vamos a tener que ser más agresivos igual Tirotear No más en caso de Cerro gordosca Vale Vale Estas son las que explotan Cuidado ¿Y esto qué es? Sigue abierto Seguro Yo lo he cerrado Seguro que sí De verdad Vale Uy que vienen los dos Tengo una emergencia Parece peligroso Cuidado Si no te acercas mal Si no te acercas mal Vamos a perderle Vale Vale Avanza 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 Abre la idiota Ya lo he intentado Creo que está rota ¿Por qué nos detenemos? Es esta maldita petrolífera Todo está Está igual Darremos la vuelta Uy estamos acá mismo Vale aquí Uy un equipo médico Venga Spotiquín Cambio de planes Fisher Persigue a ese técnico Biot Queremos el maletín Que lleva encadenado A su muñeca ¿Ha descargado los datos ahí? En un portátil Que lleva dentro Utiliza la fuerza Que sea necesaria Vale La fuerza Que sea necesaria Ok Consigue el portátil Que está en Esta maletín Del técnico mercenario Ahí está Evite a toda costa Ser descubierto por el técnico Ok Y datos Aquí Informes Archivados De las fuerzas aéreas americanas SR-771 21 27 del 10 del 4 Grims Dottir Descripción Transcripción De un fragmento De mensaje de radio Interceptado Entre un piloto De SR-71 Y un avión de control AWACS Sobre el mar Caspio ¿Alguna entrada Al centro? Silencio Una especie de puerta Blindada automatizada Centro de datos Parece que hay una ventana Fin del mensaje Hay que usar la fuerza Entonces ¿Cómo pasó aquí? Dijo que daría la vuelta Entonces está atrasa ¿No? Ah Que tenía mochila Memoria Sergo Vamos todos caminos Vamos todos caminos del este Vamos todos caminos del este Pero no nos han dicho Donde todavía Cuando llegue allí Demandaré otro correo Esto es tan diferente Del ejército que conocimos Cuando nos alistamos Estamos en una forma increíble Delgados Descentralizados Eficientes Esto parece más Una empresa Que un ejército El coronel Alexevich Explicó A unos cuantos De nosotros Que podríamos ganar Esto si dejábamos Que los americanos Se rindieran agresivamente ¿Tienes idea De lo que eso significa? Te volveré a escribir pronto Cergo ¿Y ahora? No A ver Ahí está cerrado Mira Creo que es por aquí Quiero creer Exacto Por aquí mismo Bien Uy Eliminando pruebas Eliminando pruebas Vale Bien Bien Pensé que me había perdido Por un momento Y no encontraba Cómo avanzar Bueno Acá Todo destrozado Pc tiroteados Oh Que murió Hay que seguir Hay que seguir a más Tengo una emergencia La pared es peligrosa Sam por dios Tenía el punto de mira Al medio Y nunca le dio No entiendo nada A ver si ahora Podemos darle A ver Eh Datos ¿Qué es esto? Bomba industrial de agua Fabricante Yutani Systems Inc Los daños En el armazón del cilindro Pueden ocasionar fugas Importantes Vale Aquí por si acaso Uy El mouse Que se vuelve loco Una especie De comando extranjero Es muy rara El punto de mira No lo entiendo A veces El punto de mira Como que está De adorno A veces Acá que hay No, no, no A ver Que me quemo gratis ¿Cómo voy de botiquín? Tengo tres No, no lo voy a usar No, a ver Mejor cargar Sí Porque me parece Una tontera Perder vida Por Por fallo mío Fallo tonto Vale Ahora sí Este es el intento bueno Y acá Buen trabajo Fischer Te queda poco tiempo Para irte Bien Logrado Excelente Bien Menos mal Lo agarramos Ahí le dimos un bofetón En la nuca La información recuperada De la plataforma petrolífera Es extremadamente valiosa Los informes están repletos De pistas vagas Sobre una represalia inminente Contra los Estados Unidos Más concretamente Aportan pruebas Sobre una filtración En el servicio De inteligencia estadounidense Y se sugiere Que los georgianos Pueden tener un espía Dentro de una de las agencias De dicho país ¿Cuánto más va a tardar esto? Tu hija se encuentra el teléfono Se está ejecutando la encriptación ¡Demonios! ¿Qué ocurre Grimm? Se trata de los datos Que obtuviste de la torre Es imposible Que los georgianos Hayan podido averiguar tanto Sin un hombre infiltrado En la CIA Fischer, ya puedes ¿Papá? Sara Hola ¿Dónde estás? De camino a casa Esperaba tu llamada La semana pasada Surgió algo Lo siento No pasa nada ¿Estabas en Georgia? Cielo Sabes que no puedo responderte a eso Ya lo sé Solo estaba mirándola ¡Oh! ¿Sara? ¡Sara! ¡Sara! ¿Estás bien? ¿Grin Saucer? Wilkes ¿Estáis bien? Creo que sí Espero que todos estén bien ahí atrás Acabamos de tener un aviso de choque falso Nunca he visto nada igual El Ministerio de Obras Públicas se ha vuelto loco ¿Alguien tiene conexión con el Zerekelon? Aquí estoy, Fischer ¿Qué diablos está pasando? Nicolás ha declarado la guerra a los Estados Unidos ¿Qué? Los georgianos han dañado nuestras comunicaciones, el transporte y la red eléctrica Aún desconocemos los daños ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos? Nicolás nos ha pillado desprevenidos Solo contamos con el portátil que cogiste de la torna ¿Mi hija? Sí, ya lo sé Ya he enviado a varios hombres hasta allí El país entero está patas arriba Tengo que ver a Sara Ya sabes lo que tienes que hacer Mientras no encontremos a Nicolás estamos indefensos Tú dirígete a la CIA Tu misión está en una situación crítica ¿Se complicó todo? Aún más El hospital militar Redbird de Mississippi Ha provocado 17 muertos y más de una treintena de heridos Quedaron destruidos los generadores de energía y de reserva del condado Dejando Un tren militar que se dirigía a Norfolk, Virginia Chocó con una línea ferroviaria comarcal Tras un aparente fallo en el sistema automático de ruta El ejército americano aún no ha sacado la carga del tren Aunque las autoridades federales han realizado la evacuación En un radio de 52 kilómetros alrededor de los restos Aunque no se ha facilitado de forma oficial el número de muertos Las primeras informaciones indican que se elevan a más de 40 soldados Se cree que las bajas de civiles son mucho menores Periódicos que hablan de terrorismo cibernético Crisis de la información Una guerra de la información Sea lo que sea hay que ser conscientes de que ningún americano está a salvo Mientras no movilicemos Los equipos de rescate que tenían desactivada la red de información No pudieron reaccionar ante el accidente durante casi una hora Los heridos fueron convirtiéndose en víctimas a medida que Para Combine Nicolás, el presidente es georgiano Que sigue en paradero desconocido Aunque esa primera oleada de terrorismo cibernético Se centró en objetivos militares Los servicios de inteligencia sugieren que un objetivo civil a gran escala Podría ser fácilmente Ya se han enfrentado al horror y han triunfado Y prometo a los ciudadanos americanos que volveremos a triunfar La tierra es un lugar demasiado pequeño Para que los responsables de estos actos puedan esconderse Los Estados Unidos y sus aliados Promulgarán una justicia que será veloz, sincera y totalmente Vale Cuartel general de la CIA Pero esa va a ser la siguiente misión en el siguiente episodio de este Splinter Cell Como siempre es un placer tenerlos por aquí en el canal Espero que se hayan pasado un rato muy muy agradable Me está encantando este videojuego Vamos avanzando pasito a pasito En cada misión vamos mejorando las habilidades espías y de agente especial De Sam Fisher y las mías más que nada Y pues espero que les guste la historia tanto como a mí Como siempre abajo un comentario si es que así lo desean Darle un buen like al video si es que les gustó Siempre se agradece Si no me dejan su dislike que para eso está Y los dejo totalmente invitados a continuar la aventura de Sam Fisher Por aquí en el canal Saludos a todos, cuídense Adiós